¿Qué es la guerra civil española? Operaciones quirúrgicas y pedestres, reportajes, periodísticos, imágenes cinematográficas, televisivas, fotográficas, tertulias radiofónicas, exposiciones fotográficas, sellos, cancioneros, libros monográficos, colecciones temáticas, historias coleccionables, etc. Refresquemos, si no, nuestra memoria individual episodica. En el verano de 2005 el diario El Mundo lanzó una gran historia de la guerra civil española mes a mes en 36 volúmenes. Por cada uno de los meses que duró la contienda, por la que a partir del 4 de septiembre se propuso ponernos ante los hechos mismos a través de las 36 entregas semanales. Porque la obra La guerra civil mes a mes nos dice en el editorial del 8 de agosto de 2005, con el propósito de integrar versiones contrapuestas, establecer hechos acreditados y evitando la parcialidad, combina opiniones divergentes y presenta los hechos de una manera ordenada y comprensible. Las siete extensas entrevistas a Stanley Payne, José Fontana, Nicolás Redondo, Luis Berlanga, Ricardo de la Cierva, Santiago Carrillo, Miguel Primo de Rivera y los siete reportajes tras las huellas de la guerra civil de la periodista Victoria Prego prepararon la campaña de lanzamiento, mientras que la crónica de Pedro Corral, de Sertores, el magazín del 9 de julio del 2006, cuatro relatos en primera persona puso el broche y al mismo tiempo abrió el ciclo sobre el franquismo, tema que será objeto de otra mesa redonda en el próximo mes de febrero. En el coleccionable, el franquismo año a año y los años del nodo en DVD. La guerra civil española en sellos de correos, colección conmemorativa del evento en timbres nacionales y republicanos. El cancionero de la guerra civil española concede conteniendo canciones de ambos bandos, como el himno de Riego y el cara al sol en armonía musical, completaron el repertorio. El periódico La Nueva España está haciendo lo propio con el coleccionable de excepcional acogida en todo el Principado, la guerra civil en Asturias, en 52 fastículos, que aspira a reflejar de forma exhaustiva con objetividad, desapasionamiento e imparcialidad, cito textualmente un fragmento de editorial del 21 de mayo del 2006, lo que ocurrió en los 15 meses que transcurrieron desde julio de 1936 a octubre de 1937. La Nueva España, 21 de mayo de 2006. A su vez, el mismo diario viene insertando interesantes relatos sobre la contienda entre los que destaco los de Antonio Pinilla Alonso, Luis López de Ochoa, Aquilino Vega y Mariano Rodríguez Fuello, el fusilado. Su magazine dominical nos ha ofrecido meritorios reportajes como el de José María Soria, Las claves del 36, Gervasio Sánchez Centelles, El rostro humano de la guerra, o Javier Aldecoa, Un oasis de vida en el exilio. A estas historias coleccionables sumemos ahora las colecciones temáticas, Biblioteca Guerra Civil, editada por Planeta D'Agostini, Testimonios de la Guerra Civil, publicado por RBA Coleccionables, y la Guerra Civil ofertada por la revista La Aventura de la Historia. La primera de ellas fue presentada como una rigurosa colección, una rigurosa selección de las mejores obras escritas sobre este periodo. De entre sus 40 libros destacamos aquí, Diario de guerra de Manuel Azaña, La batalla del Ebro y la batalla de Madrid de Jorge Reverte, La guerra civil española de Pierre Vilar, De la calle al frente de Julio Casanova, El anarcosindicalismo en España, 1931-1939, una de las pocas referencias a esa formación política. La segunda es una colección inédita de testimonios reales y verídicos, al decir de los editores. De sus también 40 libros reseñamos aquí, Memorias de un brigadista, Camaradas, Relatos de un brigadista, de Henry Fisher, y El daño y la memoria de Ricard Viñez. La tercera es un completo y exhaustivo análisis del conflicto en 12 libros y 13 DVDs, con un enfoque absolutamente imparcial, realizado con rigor y sin revisionismos, a juicio de los promotores. La batalla de Madrid, la lucha de Aragón, Andalucía y el Norte, contraataque republicano en Teruel, del Alfambra al Ebro, la ofensiva sobre Cataluña, son sus títulos emblemáticos. Capítulo aparte merece la reseña sobre abundante producción de libros monográficos y biografías sobre la guerra civil española y sus protagonistas. Una rápida visita a cualquier librería nos permitirá constatar que sus estanterías destinadas a las novedades están llenas de ellas. De una posible lista interminable señalo tan solo Memorias de la guerra y del franquismo, de Santos Juliá, 40 preguntas sobre la guerra civil, de Stanley Payne, Negrín, de Enrique Moradiello, de Sertores, la guerra civil que nadie quiere contar, de Pedro Corral, la guerra civil que no va a gustar a nadie, de Juan Slava Galán, hijas de la ira, vidas rotas por la guerra civil de Juana Salaver, y muertes paralelas de Sánchez Drago. Incluyamos también los relatos orales en encuentros nacionales como la Semana Negra de Gijón, en junio del 2006, o internacionales, es el caso del reciente Congreso Internacional organizado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, adscrita al Ministerio de Cultura e inaugurado por el exministro de Cultura, Jorge Semprún. Tampoco han faltado los relatos audiovisuales, recordemos las series televisivas La Guerra Filmada, La Memoria Recobrada o el documental Defensores de la Fe, incluida en el programa El Laberinto Español, todo ello en la 2. La sexta contribuyó con su documental Del Olvido a la Memoria, Presas del Franco. La pantalla cinematográfica también aporta su granito de arena al asunto. El Laberinto del Fauno, Nieblas de la Guerra Civil Española, es un film mexicano candidato a Oscar para la mejor película extranjera. Noticias de una guerra es un documental producido por Elías Queregeta y dirigida por Eterio Ortega, que se presentó en el citado Congreso Internacional. Entre nosotros, la película El Paisano, un retrato colectivo, co-producida por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y Televisión Española y realizada por Luis Vande, se acerca a la historia del comunismo asturiano en los duros años del franquismo, en expresión de un portavoz de la Fundación Horacio Fernández y Guanfo. Exposiciones fotográficas, como las de Agustín Centelles, Constantino Suárez, Florentino López o la colección de imágenes inéditas de la Agencia F, son otros tantos relatos gráficos del evento. Pasemos ahora de los relatos a las reliquias, exhumaciones y nuevos enterramientos de restos óseos pertenecientes a represaliados, traslados de documentos de unos archivos a otros, retirada de estatuas, monumentos, placas y levantamiento de monumentos, como el de la playa de Arbellal, descubrimiento y exhibición de granadas y proyectiles procedentes de la contienda, apertura de rutas turísticas de la Guerra Civil, como la ruta de los fortines y búnkers, o de los lavaderos y pozos de nieve utilizados durante la Guerra Civil en Asturias, o la ruta de las trincheras de la Guerra Civil en los Monegros. En cuanto a las actividades parlamentarias, tenemos muy frescos los discursos sobre el reconocimiento de la República como antecedente inmediato de la democracia, sobre el proyecto de ley, sobre la memoria histórica. O la proclamación del 2006 como año de la memoria histórica. Pero en la historia, creemos, no se fundamenta en la memoria, sino en el entendimiento, y es de naturaleza procesual, determinística, por lo que los saltos en el vacío son puro idealismo histórico. Convendrán conmigo en que este despliegue de reliquias y relatos no obedecen exclusivamente a un interés histórico-científico. En el caso que nos ocupa, este fenómeno descrito desborda las categorías de la historia para ocupar terrenos ideológicos, término acuñado por Marx contra la filosofía idealista, terrenos mitológicos o falaces, falsa conciencia, expresiones utilizadas por los propios historiadores de nuestro presente en marcha, mito y memoria de Julio Arostegui, los mitos del nacionalismo vasco de José Díaz Herrera, los mitos de la guerra civil de Pío Moa, los mitos de la guerra civil contra las mentiras de Pío Moa, de Enrique Moradiello, y finalmente, falacias de la guerra civil de Carlos Blanco Escolá, son títulos que corroboran esta afirmación. Todo esto contrasta con el clima de sosiego, tiempo de reconciliación, que se vivió en el año de la conmemoración del 50 aniversario del inicio de la guerra civil española. Y eso que en 1986, recordarán, el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones por mayoría absoluta, 184 diputados por 105 de coalición popular de Praga y de Barne, y 19 del CDS de Adolfo Suárez, tras haber cambiado su política respecto a la OTAN en el referéndum del año anterior. La guerra civil española, 50 años después, una recopilación de artículos sobre el tema coordinado por Tuñón de Lara, es uno de los pocos materiales que mi memoria selectiva e histórica recuerda de aquel entonces. Por esta razón, todo lo materialista quiere ofrecer aquí un enfoque filosófico y no historiográfico, recurriendo a la memoria personal, selectiva, histórica, de tres filósofos estoicos, que desde posiciones diferentes tratarán de enjuiciar tanto los acontecimientos de la guerra civil española por ellos por ellos vivida, siendo que ellos vivieron siendo unos adolescentes, Diego Camacho tenía 15 años, Gustavo Bueno 12, José María Lasso tan solo 10 cuando estalló el conflicto, como el fenómeno ideológico apuntado. De ahí el título La guerra civil española 70 años después. Pero no han sido invitados exclusivamente estos tres personajes por su condición de testigos directos, sino sobre todo porque su memoria personal, selectiva e histórica se haya atravesada por su filosofía. Son sus filosofías de la historia, de la ciencia, de la política, de la religión y sus teorías sobre la guerra lo que interesa que se crucen hoy aquí. Para terminar esta necesaria introducción, unas palabras de presentación. Abel Paz, seudónimo de Diego Camacho, nació en 1921 en Almería, hijo de una familia de jornaleros del campo, desde joven está en contacto con el anarquismo y entra a formar parte de las juventudes libertarias y de la CNT. Se traslada a Barcelona, donde estudia en la escuela nocturna de Clot. Combatió en la guerra civil y se exilia en Francia, regresando a España, franquista desencarcelado. Retorna a Francia y no regresa a España hasta 1977. Colaborador en la prensa libertaria escrita, biógrafo de Durruti, conferencista. Las obras de Abel Paz, CNT, 1939-1951, El anarquismo contra el Estado franquista. Crónica de la columna de hierro, a pie del muro. Viaje al pasado. Este libro lo tenemos aquí. La cuestión de Marrocos en la República Española y, naturalmente, sobre todo, Durruti en la Revolución Española. Y el a pie de muro también lo tenemos aquí. Muy bien. José María Lasso, perteneciente a la generación de los niños de la guerra, miembro destacado del Comité Central del Partido Comunista de Asturias y del Comité Federal del Partido Comunista de España. Es presidente de la Fundación Acevedo y vicepresidente de Tribuna Ciudadana. Entre sus muchas publicaciones, destaco aquí, en relación con el asunto, la idea de España en el contexto de la guerra civil española y basilisco número 26. Vivencias de la guerra civil, exilio en Francia y primeras impresiones de la España franquista, los tres primeros capítulos de sus memorias. Pentalfa Ediciones. El papel del Partido Comunista en la guerra, un ejemplo de disciplina y heroísmo, la guerra civil española mes a mes. Echarse al monte, número 4 del franquismo año a año. Gustavo Bueno Martínez, autor del sistema conocido como materialismo filosófico, ejerció como catedrático de filosofía en la Universidad de Oviedo. Fundó la revista El Basilisco. En la actualidad desarrolla su labor en la fundación que lleva su nombre. De sus escritos, interesa reseñar en relación con este asunto sobre la imparcialidad del historiador y otras cuestiones de teoría de la historia. Comentarios metahistóricos al libro 1936, Los mitos de la guerra civil de Enrique Moradiello, el Catoblepas número 35. Sobre el concepto de memoria histórica común, Catoblepas número 11. Maquis, un ejercicio reciente de la memoria histórica, Catoblepas número 38 y 39. El mito de la izquierda, ediciones beta, ediciones B, y el capítulo 4 de Zapatero y el pensamiento Alicia. Temas de oro. Pues muy bien, hablarán Diego Camacho, José María Lasso y Gustavo Bueno por este orden en un primer turno de intervenciones. Habrá un turno de interpelaciones y a continuación concederemos la palabra a quien de entre el público desee hacer uso de ella. Tiene la palabra Diego Camacho. Bueno. No, pero mucha voz, no sé si esto se oye, ¿se oye? Sí, sí. Si está bajada, no hizo, se oye, ¿eh? Bueno. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia y gracias también por las... por los compañeros que me han invitado aquí a que esté componiendo todo el rato. Pero la fundación... ¿Cómo se llama? Gustavo Buenco. Bueno. Eh... Después lo he dicho, pues nada... no sé qué decir porque... con la lista de libros que esté obra citado aquí, a uno sobre loco, lo que no me interesa es hablar. Es que a pesar de todo lo citado, una de las fuerzas más importantes en la... en la lucha contra los golpistas, tanto de compañía. Bueno, el artismo. Y de lo que hace el hombre no es la de la artismo. Entonces... ¿Cómo se puede recuperar una historia cuando los principales actores de esa historia no cuentan en la historia? Yo pienso que es una manera que es un año que estamos viviendo. Es un año triste. Es un año triste para los historiadores y para los jóvenes, particularmente para los jóvenes que no conocen nada o muy poco de lo que ocurrió en ese periodo. Puesto que si se niega la voz a unos... a los... a uno de los... a uno de los actores principales de esa historia, es como sesgar la historia misma. Y esto es lo que yo quiero señalar aquí. Entonces, yo no voy a avanzar por camino de filosofía. Respeto mucho la filosofía, pero la filosofía ya es otra historia. Lo que quiero es hablar o quisiera hablar. Uff... Hablaré. Lo que significó para España el golpe de Franco y Comparilla. Y lo que significó para España fue un atraso de lo menos dos siglos de historia. La prueba es los que estáis aquí presentes. yo dudo que os gusta leer. Quizá me equivoco. Quisiera equivocarme. He visto las caras de los que al entrar miraban ahí los ríos que había hecho la mesa y esos ríos no les decían nada. Nada. Y pienso que los problemas que hoy en día deberíamos plantearnos de aquí. Tampoco dice nada. Nada porque en realidad Asturias es un pequeño país pero este gobierno quizá es más pequeño que Asturias. La gente de Unido los que tienen más redundancia vivieron bajo la espada de un golpista que luego se extendió a resto de las calles. y esto es lo difícil que se hace el hablar de la guerra española que para mí no fue una guerra civil fue una lucha de clases. Los ricos controlan los pobres y los ricos formaron el núcleo inicial de la guerra con los militares con los curas con las mojas con los terapienientes y con los burleses más burleses que había en aquella época. Esto es contra los jornaderos contra los jornaderos que intentaron la república llenarla de un contenido social a hacerla una red pública a hacerla realmente una cosa pública y como no quiero extender demasiado en esto el coloquio va a durmar más tiempo y va a llegar a las preguntas voy a hacer de demás lo que quiero decir que dejan para gente que a francas y barrancas la república iba resolviendo los problemas prueba de el pleno el problema de las tierras los problemas de la indolancia de la coalquimbo y los los iba a francas y barrancas con muchas dificultades que procedían de la derecha la dificultades porque la derecha en España siempre significará la parte más retógnada y la parte más alfabeto aunque muchos no sé si los pacatitos porque el alfabetismo no se mide por los hitos se mide por la inteligencia y la derecha hoy en día es lo que impide que en España se duda otra vez a ponerse en marcha y avanzar las pruebas las tenemos no quiero atesorados no quiero atesorados 3 millones de mayores que viven menos de 300 euros 3 millones que tienen más o menos mi edad no se explica el porqué esa gente como el trabajo como la sovia pues no se les dejó trabajar yo me acabo de la cárcel como yo tenía que arreglarse como podían metido en fin metido cosas y los carros de la vida como podían y no pagaban seguridad social claro han llegado han llegado la situación que tienen el retiro pero claro no han pagado seguridad social pero no se han visado las causas en cualquier no han pagado la seguridad social por lo tanto yo me remito a que no ha habido transición ha habido un continuismo del franquismo a la actualidad pese a que tenemos un llamado un movimiento democrático nada ha cambiado de hecho nada ha cambiado la mentalidad de la gente la gente sigue pensando igual que pensaba hace 40 años y esto es lo triste de una situación que hoy nos encontramos con 3 millones de viejos que no pueden comer y nadie se preocupa de eso nadie y eso son los rastros son las joyas que quedan de la guerra civil y a pesar de la lista que nos ha leído este hombre hay nada nada hace referencia a la situación actual de España de estos jóvenes con el botellón incultos la mayoría de ellos a pesar de que muchos tienen carreras pero no saben escribir yo recibo cartas de licenciados en historia preguntándome cosas y no saben que los tres palabras naturales sí o sea que esta es la situación real de España estamos muy modernizados pero antigosados generalmente sabemos mucho y no sabemos nada y esta es la tija situación de nuestro país y es de estas cosas que me interesa hablar a mí no me interesa hablar de filosofías de hostias de realidad 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 levantar y como podemos intentar levantar la cabeza y limpiarlo todavía la que vamos encima y escuchar la verdad y como de nada yo termino por el momento muy tiene la palabra José María Aras bien antes de entrar de lleno en la materia quería hacer unas puntualizaciones premias en primer lugar que me congratula mucho que esta mesa redonda así haya sido organizada por el nódulo materialista yo fui uno de los fundadores del nódulo materialista y también soy de su junta directiva en segundo lugar y que me complace que un compañero libertario participe aquí porque es poco conocido aunque el que ha leído mis memorias lo sabe que cuando yo estuve en el penal de Burgos algunos de mis mejores compañeros y amigos fueron dos destacados anarcosindicalistas uno Juan Gómez Casas que luego una vez de restablecir la democracia de España fue elegido secretario general de la CNT y otro Francisco Alcaraz más conocido cariñosamente como pajarito entonces con esto se hizo incluso intercambio de libros por ejemplo ellos me dejaron las obras completas de Camus y yo las dejé de Lucas etcétera pero bueno lo fundamental era que incluso eso me originó críticas en mi propio partido porque me denunciaban que me dedicaba más a pasear con los anarquistas que con los camaradas del partido lo cual por otra parte era lógico porque con los del partido tenía continuamente actividades de conferencias mías mesas redondas etcétera y además porque yo soy por naturaleza polemista me gustaba más que volver a a recordar los mismos tópicos con los compañeros pues ir a una cierta confrontación muy amistosa en la forma pero no estaba de ser una confrontación ideológica por otra parte de aquí de Abel Sánchez también me ha traído recuerdos de mi niñez durante la guerra porque yo durante la guerra de España estuve un año en la zona republicana de Cataluña y allí había una profusión de carteles retratos de todo índole de Buenaventura Durruti había una foto de él que se hizo muy popular que estaba Durruti con con Pasamontañas y además siempre me pareció muy acertada la afirmación de Durruti que había prioritariamente que ganar la guerra antes que hacer la revolución que si se pretendía hacer la revolución antes de ganar la guerra pues fracasaríamos evidentemente bueno entonces es esto por lo que se refiere a algunos preliminares bueno respecto a Gustavo Bueno sería casi superfluo y yo hiciese el parejírico de él porque todo el mundo conoce que tenemos una íntima relación y y de colaboración estrecha a lo largo ya de de toda mi estancia en Asturias desde el año 1969 pero quiero también que a algunos les va a resultar curiosa que a veces hemos discrepado respecto a algunas guerras por ejemplo respeto a las guerras públicas yo era partidario de los cartagineses y el de los romanos para mí el principal héroe era Aníbal para él el estoico el cipión el africano y y también respecto a la guerra de Amicinia él estaba a favor de los italianos y yo a favor de los amicinios o sea que no no quiere decir que porque seamos tan amigos y colaboremos tan estrechamente pues estemos totalmente de acuerdo en todo eso sería imposible tienes que haber siempre matices y demás y finalmente pues quiero un poco explicar los trabajos que he hecho para para estas colecciones de libros que se están editando ahora el primer artículo que me pidió el coordinador Juan Carlos de la Viada fue en la participación del partido comunista en la guerra civil española pero lo debió gustar tanto que luego me ha pedido tres más me ha pedido uno sobre la historia del maquis o la guerrilla antifranquista en España me ha pedido otro sobre la lucha del partido comunista la clandestidad contra el franquismo y en cuarto lugar me ha pedido que elaborase un artículo titulado resistencia antifascista y cárceles franquistas donde yo expreso en ese sentido todos mis recuerdos y entonces como ya es necesario entrar en el tema lo voy a hacer porque resulta más concreto el leer el texto que elaboré para esta primera parte tiene por título un ejemplo de disciplina y heroísmo y se publicó al mismo tiempo que uno de un libertario José Luis García Rúa que era también muy amigo de Gustavo Bueno y Mío participamos en varios días de la cultura y en otras actividades y el de José Luis García Rúa se titula un partido sometido al bonapartismo estabilista es una crítica en ese sentido de lo que él califica de bonapartismo estabilista el artículo dice el partido comunista de España se fundó el 13 de abril de 1921 como consecuencia de una extinción del PSOE durante años fue muy minoritario a causa de la represión de la dictadura de Primo de Rivera y de su propio sectarismo su auge comenzó a partir de 1934 por la destacada participación comunista en la insurrección de Asturias en octubre de 1934 contra el intento de implantar el fascismo por la vía legal al igual que había sucedido en Alemania y Austria la constante actuación antifascista del partido comunista de España sus reiteradas denuncias de las actividades subversivas contra la república y las actuaciones criminares que realizaban cotidianamente los fascistas habían mantenido vigilantes a las masas desde el 19 de julio de 1936 destacamentos de militantes comunistas empuñaron las armas para defender a la república su actuación fue destacada en el asalto al cuartel de la montaña y en frenar en la sierra el acceso de las columnas rebeldes que pretendían ocupar Madrid como consecuencia de la sublevación militar de la república quedó sin ejército sin ejército el partido comunista de España no se limitó a profundar la creación de un nuevo ejército sino que comenzó a crearlo prácticamente apenas iniciada la guerra con las formaciones que constituyeron el llamado quinto regimiento de milicias populares el pueblo cantaba así la actuación del partido comunista el partido comunista que se lo lucha el primero para defender a España fundó el quinto regimiento esta organización militar famosa orgullo legítimo del partido y del pueblo llegó a contar con 70.000 combatientes todos ellos voluntarios según la historia oficial del PC elaborada por una comisión de su comité central y publicada en París en 1960 por ediciones sociales no era el quinto regimiento una milicia de comunistas sino una gran milicia popular antifascista con su ejemplo contribuía prácticamente a realizar la unificación de las milicias de partido o sindicato en una milicia única que sirviera de base para el ejército popular el quinto regimiento fue el embrión del ejército del pueblo de tipo regular por la creación y el desarrollo del cual luchó con tenacidad incansable el partido comunista y y él echó los cimientos de los más importantes servicios que constituían el armazón de la nueva organización militar estado mayor transportes enlace intendencia y sanidad en el quinto regimiento se empezó a aplicar empezó a aplicar el partido comunista de España su política orientada a resolver eficazmente los más difíciles problemas planteados en el campo militar de dotar de cuadros de mando al naciente ejército popular los postulados esenciales en esta política que aunque con retrasos y cortapisas se impuso a todos por su acierto y realismo fueron los siguientes primero la utilización de los mandos que iban surgiendo del pueblo en los puestos en que se iban elevados por los propios combatientes esto lo elegió luego un teniente general que había sido franquista que dijo que era un ejemplo de la creatividad del pueblo español que hubiesen surgido militares de origen popular tan destacados como Enrique Lister y Juan Modesto después dos el desarrollo de un amplio trabajo de preparación y educación militar de nuevos cuatro militares surgidos también del pueblo la utilización simultánea en el nuevo ejército popular de todos los antiguos profesionales militares fieles a la república cuarto el nombramiento de comisarios políticos en todas las unidades de las fuerzas armadas según la historia oficial del partido comunista de España no escasearon los dirigentes anarquistas y socialistas de derechas y de izquierdas y que con las más inconsistentes contradicciones y contradictorias razones públicos alapadamente competían esa política del partido comunista de España una afirmación que al uno se afirmaba que esa política propugnada propugnada por el partido comunista quería introducir el ejército regular por odio a la ideología de las milicias y aducían demagógicamente que España es el país de las guerrillas y para nada necesita militares de profesión y ejército regular otros por lo contrario consideraban que el ejército debía ser mandado exclusivamente por militares de carrera al lado de los mandos de origen popular lucharon muchos militares profesionales reales al pueblo en la acertada política adecuada del partido comunista de España como en toda la realización de un gigantesco y multifacético esfuerzo por organizar la desigual batalla contra el enemigo un enemigo poderoso armado ya de material modernísimo y con efectivos que sumaban 150 mil soldados profesionales o semiprofesionales ante la inminente caída de la capital el gobierno republicano se trasladó a Valencia y en Madrid se constituyó una junta de defensa con la participación de todas las organizaciones antifascistas el general el general Miaja presidía la junta pero fue el teniente coronel Vicente Rojo futuro jefe de estado mayor del ejército popular y luego ascendido a general el verdadero organizador de la epopeya de Madrid que impidió durante casi tres años que la capital cayese en poder de los rebeldes ahora su nieto ha publicado un libro muy interesante sobre el general Rojo titulado retrato del general Rojo un militar republicano el 9 de noviembre las fuerzas general Varela llegaron al río Manzanares a la casa de Capo y a la ciudad universitaria entonces 30.000 combatientes del quinto regimiento ocuparon en el frente los lugares más peligrosos y junto a ellos se batieron más de 35.000 militantes de la juventud de la ciudad y de la ciudad unificada así se salvó Madrid ganando el título de capitán de la gloria que le otorgó el poeta Rafael Alberti y el futuro general Vicente Rojo a pesar de sus profundas convicciones católicas era catolicísimo siempre valoró a las tropas comunistas como las más combativas y disciplinadas es muy interesante esa opinión de Rojo porque claro es lógicamente desde una perspectiva militar pues tenía que tener otra concepción aunque las brigadas internacionales llegaron un poco después a Madrid se salvó el 7 de noviembre por el heroísmo de su pueblo y de los combatientes republicanos españoles bajo la dirección técnica de Vicente Rojo acabó de formarse el ejército popular de la república incluyendo un ejército de maniobra formado por sus mejores unidades así se denominaba ejército de maniobra y así pudieron organizar las tropas que se cumplieron de gloria en las batallas del río Jarama de Brunete Benchite Teruel y Eleve en ellas participaron heroicamente la 11 división y el 15 cuerpo de ejército mandado por los jefes comunistas Enrique Listig y Juan Modesto Guilloto en marzo de 1937 las fuerzas republicanas que ya habían detenido a los remendes en la batalla del río Jarama infligieron una completa derrota al cuerpo expedicional italiano mandado por Gerard Bergozoni en la batalla de Guadalajara y a estas victorias siguieron otros triunfos en el frente sur como en Pozo Blanco estas victorias especialmente las de Guadalajara demostraron la potencia y eficacia que ya había experimentado el ejército popular después el intervencionismo de la Alemania nazi y de la Italia fascista junto a la política de no intervención de las democracias occidentales permitieron a las fuerzas rebeldes por su superioridad armamentística ganar la iniciativa y dividir en dos a la zona republicana bajo la dirección técnica del general rojo el ejército popular realizó el 25 de julio de 1938 la maniobra de cruzar el río Ebreo y conquistar en 48 horas una amplia zona que las fuerzas rebeldes tardaron tres meses de conquistar y a costa de una verdadera sangría en esta batalla el ejército rebelo mandado por el general Juan Modesto Guilloto y la 11 división comandada por el coronel el riqueliste se cubrieron de gloria durante la guerra el PC defendió la unidad de todas las fuerzas antifascistas y expresamente el gobierno presidido por el doctor Juan Negrino el PC se puso a todos los acuerdos capitolacionistas que posibilitaron después la peor represión franquista por ello lo hizo activamente contra el golpe militar casadista dirigido a suprimir el gobierno republicano legítimo dirigido por el doctor Legrino bueno si luego hubiese tiempo creo que no lo habrá le diría el el otro capítulo que se ha publicado que es la historia de de la guerrilla de España el maquis español porque realmente fue una continuación de la guerra civil no hubo discontinuidad entre la guerra civil y la lucha guerrillera incluso en en zonas todavía ya en entonces ocupadas por los franquistas comenzó la la guerra de guerrillas antes de haber terminado totalmente la guerra de España y luego continuó con una contribución española a la lucha contra el fascismo internacional nada más muchas gracias por vuestra atención le damos la palabra a Gustavo Buena Martín Buenas tardes yo me encuentro una gran dificultad para mantenerme a la escala de ponte de pie no no es por no es que no es que lo que se ha dicho aquí pues no encuentro yo forma de de engranar con ello y entonces no la encuentro sinceramente no encuentro ¿qué quieren que no encuentro? y entonces pues yo esperaba otra cosa la verdad y entonces se me ocurre se me ocurre hablar de cuestiones de método no niego el interés de lo que se ha dicho pero como como esto no estaba preparado sino que sencillamente aquí hemos venido tres viejos a hablar de los 70 años de la Carta Civil porque ahora hay 40.000 formas de hablar y esto demuestra perdona mi querido Abel Paz que es imposible prescindir de la filosofía si no queremos hacer un discurso totalmente si no queremos hacer un discurso absolutamente caótico y totalmente desarticulado y desorganizado es decir que no se puede hablar sencillamente y una razón porque todo el mundo habla con filosofía y primero es Abel Paz cuando Abel Paz ha dicho dos cosas entrese mucho ha dicho que Franco es un golpista ya está diagnosticando nada menos que todo el finón del franquismo eso es una filosofía política un golpista que no digo que sea verdadero es una filosofía es una afirmación filosófica segundo como le ha dicho el franquismo representó dos siglos de atraso a España eso es una filosofía que ni Hegel ¿verdad? supone ya supone ya una concepción de la historia universal en donde hay siglos de avance y de progreso y entonces el franquismo es un riesgo de progreso ¿cómo se puede decir eso? sin decir que no se ha decido filosofía eso es imposible señor mío dicho de otra manera yo en estos términos no puedo hablar con usted es imposible realmente no es imposible por eso no es imposible esto es por la que quiero hacer pero aquí no se trata de hacer de hacer alargue o terrorismo no no de frases no se trata de analizar los 30 años por lo menos cada cual lo hará lo que pueda y yo entiendo y lo que sostengo es lo siguiente que recuerdo de 70 años de historia como le trae de España para analizarlos para analizarlos de un modo que no sea mera memoria episodica de cosas que uno ha vivido podríamos contar pues infinitamente claro naturalmente pero esa memoria histórica a mi juicio carece totalmente de valor y es peligrosísima precisamente porque no está filtrada ni concatenada con otras memorias históricas la memoria como ha dicho muy bien Tomás la memoria histórica es un concepto puramente personal es que no es histórica es personal es biográfica es que aquí estamos con un y aquí viene otra otra cuestión de filosofía aquí estamos por los medios de estos años acostumbrados a hablar de memoria histórica como escribimos diciendo algo y la memoria histórica no es nada es una contradicción es como un círculo cuadrado la memoria es un concepto puramente psicológico la memoria es el conjunto de recuerdos que uno tiene de actos que ha experimentado que ha vivido yo no puedo tener memoria de antes de 1924 el año que yo nací no puedo tener memoria ni siquiera del año 24 ¿verdad? desde que tengo uso de razón vamos a poner una fecha si se quiere de los 4 de los 6 años por ejemplo cuando estallé a la república yo me acuerdo perfectamente de cuando estallé a la república tenía entonces 6 años me acuerdo muy bien tengo memoria histórica memoria personal ahora viene esa memoria histórica ¿qué valor tiene? absolutamente ninguno nulo yo puedo contar aquí todo lo que ustedes quieran pero sin señales ¿verdad? ¿y qué valor tiene? ninguno es un valor psicológico que únicamente adquiere valor cuando se contrasta con los recuerdos de otros se establecen las conexiones y se integran en otras estructuras más amplias es cuando empieza a cobrar sentido todas estas cosas personales la memoria lo hemos dicho muchas veces y lo vuelvo a recordar aquí puesto que se ve que esto esto todavía no ha calado la idea de la memoria histórica es una aberración que procede del canciller Bacon si usted no sabe si usted no sabe quién es el canciller Bacon y no ha leído sus libros lo siento mucho ¿verdad? pero esto hay que decirlo aquí ahora el canciller Bacon estableció en virtud de una ocurrencia suya personal según la cual había tres facultades del alma que eran la memoria la imaginación y la razón dice pues hay tres facultades pues tres ciencias ciencias de la razón la filosofía y las matemáticas ciencias de la imaginación la poesía ciencias de la memoria la historia una cosa sencillísima esto lo cogió D'Alembert entró en la enciclopedia francesa y desde entonces una serie de señores se empiezan a hablar de la historia como la memoria de la humanidad y eso es una pura metáfora porque la memoria es una facultad repito psicológica que se acaba enteramente en el individuo y que está necesariamente sesgada y en donde el individuo no sabe absolutamente lo que hace si lo sabe alguna vez hasta muy avanzado el tiempo de su actuación hasta muy avanzado el tiempo es decir el individuo que recuerda y que por su precocidad o por lo que fuera ha militado y ha participado en partidos políticos a los 12, 13, 15 años no sabía literalmente lo que hacía no podía saberlo no tenía perspectiva ni coordenadas para saberlo simplemente estaba allí actuando y actuó ¿verdad? más tarde podrá ir reflexionando y podrá ir ordenando y criticando sus propias sus propias actuaciones entonces hablar hoy del franquismo supongo que es esencialmente a los creo yo por lo menos así lo entiendo aquí nos han dicho que hablemos de lo que entendemos yo voy a hablar de cómo entiendo hoy día a los 70 años lo que significó la guerra civil y el franquismo etcétera yo creo que por razones de método para abordar estos asuntos yo prescindiría de lo que a mi juicio no debería ser el punto de vista primero yo creo que habría que prescindir totalmente no totalmente sino como enfoque principal de una perspectiva jurídica legalista legalista es decir un tipo de argumentación muy frecuente decirla el franco fue un golpista que trastornó la legalidad republicana por ejemplo bien pero claro si nos metemos en esta historia que tiene su fundamento que no digo que no se puede hacer una historia de una nación en el punto de vista de no es verdad ni es falso señora no tiene sentido no es verdad no es verdad no es verdad la legalidad la legalidad republicana si nos metemos en esta discusión habría que empezar a decir cómo se fundó la legalidad republicana a partir de unas elecciones qué legalidad tenía aquello y aquellas elecciones municipales ¿verdad? qué legalidad tenía es decir nos metemos en un asunto que es totalmente propio de abogados importantísimo el abogado el abogado es una realidad usted me deja hablar o no usted es anarquista pero yo también soy lo mío ¿se da cuenta? o sea que vamos a ver si nos entendemos que yo he discutido mucho con anarquista habrá un turno de no, no usted cállese cuando yo hablo ¿verdad? por anarquista que sea usted tiene que caer si me trajo porque yo me marcho claro está bien parte de historia de anarquismo hombre en el ejército fue donde ocurrió pero todavía no le han dado las palabras vamos a ver por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver con la réplica es decir que réplica tendrá tiempo para discrepar y responderle a Gustavo Llego y luego cuando 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 los que están aquí en esta hayan terminado con su réplica pues habrá un turno para el público y usted pedirá a la vez y yo le daré la palabra por favor espete eso si no no nos podemos entender es una cuestión metodológica hombre metodológica si no no nos podemos entender pero aquí insulto la memoria usted tiene memoria tiene insulto usted tiene racioncínio tiene insulto aquí la memoria histórica así no se puede hablar así no se puede hablar si yo expongo un concepto de memoria histórica con fundamentos pues positivos fundados en la historia porque aparte la historia es la memoria histórica y se me dice que está insultando la memoria histórica usted es que no tiene entendedera sencillamente sencillamente no tiene entendedera si usted tiene que eso es un insulto pues dígame y bajadme lo que es yo no estoy insultando la memoria histórica estoy tratando de definir lo que es la memoria histórica y diferenciarla de la historia y digo que la historia porque llamamos historia es una cuestión de entendimiento de juicio que se apoya naturalmente como materiales propios en los datos aportados por la memoria histórica pero no únicamente por ellos la memoria histórica es un conjunto de relatos de relatos de testigos que han presenciado los hechos pero los relatos no son el único material de la historia están sobre todo las reliquias que son mucho más la prensa los periódicos los monumentos las carreteras los misiles es decir todo un conjunto de hechos materiales extrasomáticos que constituyen parte esencial de la historia y que son los que canalizan y guían los propios relatos que la memoria histórica dice de manera que esto no es insultar la memoria histórica si usted lo entiende así pues no sé qué lenguaje habla usted no sé qué lenguaje habla lo que usted quiere que le diga entonces y creo por tanto que el error principal que estamos cometiendo estos años consiste en estar confundiendo sistemáticamente y deliberadamente la memoria histórica con la historia y creer que porque alguien recuerda una batalla o recuerda a su abuelo muerto en tal sitio está haciendo historia está haciendo biografía y además sesgada completamente y además reinterpretando hechos que es muy complejo de interpretar por tanto yo digo yo decía que el punto de vista legalista del legalismo es un punto de vista que tiene efectivamente pues la garantía de la positividad las leyes están publicadas generalmente si no no son leyes generalmente están publicadas y por tanto se puede contrastar cuando realmente hay una conculcación de un orden jurídico cuando no la hay pero sabemos todos que las leyes tienen mis lecturas tienen mis excepciones tienen sus fundamentos tienen sus independientes diferentes sus aplicaciones distintas y por consiguiente es una maraña que lo estamos viendo con la constitución si los actos que están produciendo en España actualmente con motivo de los estatutos de autonomía si son constitucionales o no es decir si son legales o no todos sabemos las discusiones legalistas en el parlamento que naturalmente siempre a una tesis se opone otra tesis y aquello es imposible de resolver y sobre todo no rebasan el nivel superficial de la legalidad porque la legalidad es no un fundamento primero sino que es expresión de otros fundamentos más profundos yo dejo también de lado a la verdad de la guerra civil de cuestiones esencialmente por ejemplo teológicas la carta del cardenal Gomá famosa declarando la guerra una cruzada diciendo que es decir de las categorías propias de la derecha clerical española del antiguo régimen ¿verdad? me parece que eso está fuera de lugar completamente fuera de lugar está diciendo que Franco se levantó para defender la fe eso por supuesto creo que absolutamente nadie yo creo que nadie hoy día ni siquiera la derecha se acuerda de eso ya las características teológicas a pesar de que fueron fundamentales en la propia movilización de la guerra civil sobre todo de algunos partidos rechazo incluso fíjense ustedes el punto de vista ético el punto de vista ético es decir si estos eran buenos eran malos en el sentido ético no ya moral en el sentido ético es decir en el sentido ético lo más parecido al sentido ético son los derechos humanos que si si respetó tal movimiento los derechos humanos o no como único criterio hoy se dice con Pinochet Pinochet no respetó los criterios humanos los derechos humanos es decir el concepto de derechos humanos que utilizamos que como todo el mundo sabe procede de la declaración de derechos humanos del año 48 por la ONU después de la segunda guerra mundial aquellos derechos humanos fue un acuerdo Maripel lo decía muy bien que estuvo en la ponencia de la una de las ponencias de la redacción dice estamos todos de acuerdo en los derechos humanos con tal de que no se nos pregunten las razones por las cuales se han formulado estos artículos y es que las razones no podían estar claras porque los derechos humanos no se sabía lo que eran los derechos humanos estaban fundados pragmáticamente en una sociedad globalizada donde habían intervenido pues en la guerra mundial habían intervenido pues combatientes de las más diferentes confesiones de las más diferentes postulados y credos políticos o filosóficos o religiosos y entonces había que encontrar cada uno de ellos con su con su reglamento con su código moral y ético particular había que encontrar un término medio común un canon común para todo esos fueron los derechos humanos que fueron más bien negativos puramente negativos empezando por definir al hombre una definición que realmente es sorprendente cuando dice que el hombre se considera hombre aquel aquel que no tiene discriminación de raza ni de sexo ni de cultura ni de lenguaje etcétera están describiendo el hombre de neandertal prácticamente un hombre anterior a la cultura al lenguaje a la religión entonces ¿qué hombre es ese? ¿qué es indeterminado? pues no es un hombre primitivo es el hombre que resulta de decir bueno todos los que estamos aquí reunidos después de la segunda guerra mundial tenemos por lo menos estos derechos mínimos ¿verdad? pues estos derechos mínimos bien como un canon era un modo de entenderse pero de ahí de ahí esos derechos que no fueron suscritos por Unión Soviética ni por China etcétera no fueron suscritos ni por el Islam más que mucho más tarde estos derechos fueron inmediatamente limitados y por cautelas propias de cada de cada una de los estados que naturalmente veían un peligro muy grande en la declaración de derechos humanos de hecho se aprovechó los amigos de la UNESCO aprovecharon los derechos humanos en todos los regímenes totalitarios para encontrar un portillo de defensa bien ahí me parece que invocar a los derechos humanos para juzgar una cuestión histórica como es esta a 70 años es muy peligroso porque lleva por ejemplo a consecuencias como las que están sacando por ejemplo los franceses cuando quieren borrar de las calles de París el nombre de Napoleón Bonaparte porque Napoleón Bonaparte según una interpretación muy extendida en Francia que no es más pues era un genocida era un era un asesino realmente y por tanto a los sumos conceden poner calle del teniente Bonaparte cuando estuvo en Tolón como si el teniente Bonaparte hubiera sido algo importante ¿verdad? a pesar de aquello de Engels ¿verdad? si el teniente Bonaparte hubiera muerto en Tolón otro teniente hubiera sido el primer cónsul pero claro Napoleón fue el que fue el primer cónsul ahora lo curioso es que los franceses que están pues criticando a Napoleón precisamente por genocida sin embargo exaltan a Carlomagno como el fundador de Europa el premio Carlomagno se le acaba de dar a Solana ¿verdad? Carlomagno es el gran constructor de Europa y Carlomagno fue más genocida todavía que Napoleón si cabe ¿verdad? y sin embargo nadie se acuerda Carlomagno se liquidó a pueblos enteros los sábados etc. cuando lo escondido pero también habría que eliminar a Alejandro Magno y a César es decir nos quedaríamos sin historia porque realmente todos estos grandes historias géneros militares o héroes militares o líderes militares o políticos fueron muchos de ellos pues como Gengis Khan fueron realmente genocidas fueron atentatarios contra los derechos humanos entonces cuando hablo de la historia tenemos que tener a la vista esto o tenemos que dejarlo entre paréntesis no digo yo que se ignore pero hay que verlo de esta perspectiva por ejemplo como esto es infinito pues para eliminar algunas perspectivas de este tipo a mi me parece que hablar de la guerra civil implica necesariamente una filosofía de la historia necesariamente y todo el mundo no la tiene es decir no es que diga es que usted habla de filosofía y usted también lo que pasa es que usted habla de una filosofía que ni siquiera le denomina tal y que será menos controlada menos reflexiva y peor que otras ¿verdad? pero todo el mundo tiene su filosofía si no no se puede hablar es decir si todos los que estamos aquí si cada uno de nosotros estamos aquí no tuviera su filosofía sería un chimpancé así literalmente todo el mundo tiene su filosofía necesariamente todo el mundo es filósofo el zorro lo dejó la gran chica la gran chica pero la gran chica voy a añadirlo todo el mundo es filósofo pero unos son muy malos otros son menos malos esa es la gran diferencia ¿verdad? el hecho de que todo el mundo sea filósofo no quiere decir que por el hecho de ser filósofo ya sea bueno todo el mundo es filósofo pero porque tiene que serlo todo el mundo que tiene opiniones sobre la libertad sobre la justicia sobre el mal sobre el bien sobre la religión sobre la república sobre la monarquía sobre la cultura todo el mundo tiene opiniones sobre esto y las expone entonces el que tiene este conjunto de opiniones es un filósofo eso es por definición no hace falta que sea profesor de filosofía ¿verdad? no hace falta que sea profesor de filosofía decir por ejemplo que la juventud actualmente que está totalmente destrozada porque no lee no, eso no se puede decir eso es falso ¿cómo es falso? me caigo totalmente falso totalmente falso para mí no para mí ni para usted la profesor es para todos yo he sido profesor durante 40 años aquí no olvido en estos sitios que realmente puedo decir que hoy día saben mucho más a juventud que antes mucho más otra cosa es que no hayan leído sus libros que es distinto ¿verdad? entonces estoy hablando con plata vamos a dejar los listos si no aquí no somos ya niños entonces un inciso un inciso un inciso un inciso bueno un inciso lo que diga muy de nuevo un inciso a mí se me ha convocado aquí se me ha invitado para la guerra de la guerra de España y no para ir y no para hoy una conferencia de usted coño no sé 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 estoy solicitando su metodología para la guerra de la guerra de España estoy diciendo que está usted aplicando una filosofía a mi juicio muy mala porque está suponiendo que Franco retrasó dos siglos la historia de España y que esto supone una filosofía de la historia ¿cómo me viene usted de retraso? precisamente precisamente el franquismo a mi juicio pues fue ¿sabes? lo define ¿cómo se define? ¿cómo define ese fascismo? sí yo lo puedo definir yo lo defino yo lo defino lo defino pero la definición es muy larga y supone muchos 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 el franquismo no es el franquismo a mi juicio como el de muchos también no es algo que nazca como un hongo de repente un golpe que empieza el 18 de julio ¿verdad? todo empezó el 18 de julio no empezó el 18 de julio eso vino mucho antes vino mucho antes es decir la primera detonación dice un historiador muy conocido entre nosotros empezó el 18 de julio pero esa detonación venía entre otras precisamente uno de los recuerdos de memoria histórica que yo tengo de la república desde que empezó hasta que bueno hasta que siguió adelante es una continuidad día a día lo que yo recuerdo una continuidad día a día de verdaderas broncas y barullos atentados asesinatos broncas incesantes ¿verdad? desde desde el año 31 el año 31 hasta hasta pues que se yo el año 31 cuando cuando por ejemplo me acuerdo muy bien porque además mi familia estaba allí en el Pirineo una parte de mi familia y me lo contó y luego yo estuve aquí la famosa sublevación de Galán y García Hernández de Faca ¿verdad? puede, puede, puede eso fue antes pero eso fue el 31 eso fue el 30 ¿verdad? los de 30 pues eso digo que antes de Franco quiere decir los preámbulos de Franco después de la dictadura bueno aquella yo esto lo cito simplemente como ejemplo ¿pero quién mató a la garría de Hernández? pues lo fusilaron ¿pero quién? pues el ejército que iba a la república no la monarquía que de la monarquía pero la monarquía ¿quién lo acuerda? ¿quién lo acuerda? el fusiló porque había pena de muerte un hijo de guerra fue un conchero claro había pena de muerte y el ejército fue un conchero monárquico ¿eh? bueno bien que sí naturalmente pero no hay que pelear que se pintaban el poder que se pintaban el poder y pelear de muerte y el ejército y el ejército lo fusilaron yo estuve en el cuartel en el cuartel en donde se sublevaron un rata de la ciudad antes estuve allí viviendo y le contaron mil cosas del asunto que ahora no quiero lo fusilaron lo fusiló por aquí pues claro bien muy bien y los fusiló pues bien fusilados estaban a ellos se exponían caballos a ellos se exponían si no hubieran sido los héroes fueron los héroes de la república ¿por qué? porque los fusilaron ¿por qué los fusilaron? cuando se revelaron sabían a que se exponían ¿o no? o creían que les iban a dar un caramelito después hombre por favor cuando se levantaron contra la república y lanzaron las tropas contra la monarquía y lanzaron sus tropas pues sabían a que se exponían entonces recibieron el fusilamiento porque había pena de muerte en aquel ordenamiento jurídico y nada más y entonces decir que los fusiló la monarquía pues es un modo de hablar completamente descontextualizado entonces yo además yo lo cito ahora atropelladamente como prueba de los recuerdos que tengo entonces cuando vine a la república especialmente las huelgas las huelgas del Alto Llobregat de Sevilla etcétera pero no puedes poder coño no eso fue inmediatamente después de venir a la república inmediatamente de venir a la república la república bueno la república en primer lugar diferencia esencial como usted decía la república a mi juicio no fue en absoluto una especie de de constitución ideal de constitución ideal ¿verdad? la república fue primero no tuvo más que existencia de papel prácticamente dos años que duró inmediatamente vino el Vieno Negro que se llama y entonces la república pues no pudo empezar a andar siquiera no la dejaron andar ¿cómo la dejaron? no la dejaron que hubieran dado ella no fue así que hubieran dado ella no la dejaron andar pero usted tiene ¿se da cuenta cómo no me dejaron no la dejaron andar? es que era usted la república una de cosas que se hace mucho mucho más y no la dejaron andar pero ¿por qué la iban a dejar andar? no interrumpirse pero ¿por qué la iban a dejar andar? es decir ¿por qué? si era a los enemigos suyos es decir aquí parece que hay una visión de buenos y malos en donde los buenos no les dejan los malos andar y mi punto de vista no es el punto de vista ético de los buenos y los malos aquí hay unos buenos que quieren hacer cosas pero los malos no les dejan andar no hombre aquí no hay esto aquí hay unos grupos en conflicto permanente que están en lucha y es la lucha darwiniana por la vida si ustedes llaman así y entonces aquí ni buenos ni malos en principio aquí simplemente son intereses que tienen unos grupos frente a otros y entonces los intereses en aquella época estaban muy polarizados como usted ha dicho por la lucha de clases pero esa lucha de clases era abstracta no se movía por sí misma estaba integrada en una lucha de estados y en unos conflictos internacionales otra de los recuerdos que yo tengo como recuerdo no como teoría es la total continuidad de los acontecimientos españoles por los acontecimientos mundiales internacionales es decir por ejemplo el año 34 el año 34 el año 34 cuando la evolución de octubre pues el recuerdo constante de la revolución soviética estaba presente en todos yo recuerdo que leía leía periódicos el sol y aquellos periódicos donde traían noticias de Asturias desde entonces pues 10 años no sé 10 años el año 34 y a mí me interesaba mucho tenía una gran simpatía así estética por lo que fuera por los mineros y demás y entonces ahí te enterabas me enteraba yo me enteraba yo a 10 años de las conexiones con la Unión Soviética intentaba saber qué era la Unión Soviética es decir aquí no había una continuidad total no era una burbuja que aquí ocurriera y esto se acrecentó naturalmente con la con la guerra civil en donde inmediatamente vimos aquí venir alemanes italianos las brigadas internacionales etcétera que yo estaba completamente mezclado y el año 39 pues ya sabemos ya sabemos cuando empieza la cuando Hitler bueno cuando empieza el pacto germano-soviético aquella famosa en agosto del 39 en agosto del 39 cuando Hitler el pacto de la agresión el pacto de la agresión y el pacto de las zonas de influencia de Polonia de Sarabia etcétera entonces allí pues empieza uno a ver empiezas a ver yo recuerdo el 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 pasmo que produjo aquel pacto de repente Hitler pacta con Stalin un pacto de una agresión secreta y va de Polonia a los 15 días o los 20 días y aquello ¿qué pasa allí? ¿qué pasa allí? entonces empiezas a ver que la política es mucho más complicada y que la lucha de clases está mezclada por la lucha de Estados sería bueno es que Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin era lo mismo ¿verdad? era lo mismo eran los dos pues totalitarismos fascistas como como dicen algunos por ejemplo Aysen el propio Trotsky etcétera sin embargo pues Turmón de la reaccionaba violentamente decía que no que no se puede llamar fascista al régimen estalinista etcétera bien estas son las discusiones académicas y reales que hemos tenido durante muchos años yo lo que estoy subrayando es que la guerra civil española fue enteramente un acontecimiento que estaba inserto en un contexto enteramente europeo internacional totalmente internacional las generaciones internacionales demuestran la intervención en España en la guerra civil de potencias extranjeras constantemente entonces era un fenómeno que no era absolutamente independiente y que pero sin embargo la impresión de violencia constante de que la república no fue una situación idílica un paraíso de paz y de bienaventurado sino todo lo contrario fue simplemente algo que no llegó a cuajar en absoluto no llegó a cuajar en absoluto y por tanto a mí parece que presentar la transición como una mera continuación de la república poniendo entre paréntesis la monarquía ¿verdad? porque ahí no se fijan en ello la monarquía es un hecho secundario no yo no he dicho eso bueno y a los que no lo han dicho digo que se dice cuando los que ponen a la segunda república como el ideal a seguir actualmente ¿verdad? y que la transición habría sido debiera fijarse en la segunda república dejando al margen la monarquía pues yo creo que no saben lo que dicen entre otras cosas porque la república en gran parte las cosas que hizo por ejemplo el incremento de automóviles estaba ya en dos años no tuvo tiempo de hacer ese incremento estaba ya pues preparado por Primo Rivera cuando se le significaba diciendo gobernar no se es faltar es decir el gran desarrollo el gran desarrollo industrial en muchos puntos empezó con Primo Rivera y mucho antes y entonces el franquismo pues efectivamente fue un episodio más de esos conflictos de grupos totalmente incompatibles que no se pueden tampoco yo creo canalizar o polarizar en dos grupos los pobres y los ricos eso es una simplificación pues una simplificación sencillamente la cosa era mucho más compleja pues Moraderos por ejemplo distingue campo y ciudad distingue zonas del norte del sur del este de zonas industriales hay mucha más complejidad en el asunto no son los pobres y los ricos los pobres los buenos y los ricos los malos es mucho más complejo y entonces lo cierto es que a mi juicio en la revolución de octubre del 34 fue el primer golpe serio dado contra la república la revolución de octubre la revolución de octubre tal como consta por documentos de aquella época que hoy he leído y todos hemos leído pero luego olvidamos o dejamos de olvidar la revolución de octubre estuvo en gran parte canalizada por parte del partido comunista en una repetición si era posible de la revolución de octubre de la unión soviética y el anarquismo libertario pues tenía 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 otras percepciones es decir el anarquismo no hace toda la república nunca jamás en España la CNT hace toda la república se hizo huelga electoral luego transigió no hace toda la república no la república fue contra la república contra la república señor mío yo tengo mil textos citados contra la república solamente esta república no es nuestra tengo claro que no claro como decían los anarquistas entonces y loco hablaban con ella sin citar a casas viejas y demás eso fue ella después pero fue mucho antes de casas viejas es decir la república no se estrenó prácticamente pero además si se hubiera estrenado ella había planteado una constitución totalmente muy discutible empezando por la definición de España es una república de trabajadores de todas las clases definición totalmente incorrecta desde el punto de vista legal que dio mucho que hablar luego a la constitución italiana después de la guerra porque claro si eran los trabajadores quedaban exentos todos los que no trabajaban por ejemplo los niños los ancianos los viejos los impedidos y había que dar pues parches para entonces no también los invalidos también tienen derecho pero no han trabajado ni pueden trabajar no pero entonces por qué entonces no define usted sí la definición tiene que cumplir todo definido es decir la definición era totalmente incorrecta además había introducido ya el asunto de las autonomías estaba ya más o menos introducido que luego las restringió a las llamadas históricas las que llamamos históricas es decir la república era una una los propios republicanos que lo trajeron empezando por Ortega como bien sabido inmediatamente dijeron no es esto no es esto repudiaron la república es decir la república a mi juicio segunda no es ningún modelo es simplemente un experimento que se hizo y que no llegó a y que dio lugar precisamente dio lugar precisamente a la revolución del 34 y esta revolución del 34 yo no digo que allí empezó la guerra civil no digo que la guerra civil yo digo que que fue un un episodio que pues dos años anterior en donde los contendientes vieron las orejas a lobo por decirlo así al contrario vieron que aquí iba en serio aquí no iba en serio totalmente en serio que aquí no eran cosas de lo vieron los dos los dos los dos tanto por la entrada de las tropas del gobierno de la república en Asturias como viceversa y entonces vieron que la cosa iba en serio y entonces cuando se organizaron también memoria histórica todos los asesinatos continuamente que se iban leyendo en la prensa y los atentados en mi propio pueblo pues yo recuerdo perfectamente un un puz que hubo pues por los años 35 sería donde hubo dos o tres muertos que de gentes que yo conocía por unas bombas que fabricaban caseras que no sabían fabricarlos y se mataron en fin allí en Arnero en varios sitios del entorno donde vivía quiero decir la impresión de la república no era una situación de paz sino de continua agitación y violencia constante de forma que cuando estalló la guerra pues era un episodio más y la guerra efectivamente pues frenó frenó totalmente frenó frenó el intento revolucionario déjeme terminar por favor yo voy a terminar ya vamos a dar la palabra ahora voy a terminar en dos minutos ya porque no se puede hablar la teoría mía de la guerra civil de Franco es la siguiente en esquema en esquema que Franco bueno y la revolución de Franco frenó inmediatamente la la tendencia hacia la instauración de una de un estado socialista comunista ¿verdad? o anarquista libertario la frenó totalmente mediante una guerra civil una guerra civil y en esta guerra civil pues claro está el trabajo sucio por así decir en términos marxistas de acumulación capitalista le correspondía a Franco pero la guerra civil de Franco no fue en absoluto a partir de los años 50 no fue en absoluto donde se recuperó yo a los niveles de renta que tenía España en tiempo de la república donde la guerra civil no representó un atraso para España sino que el franquismo terminó poniendo a España en el décimo lugar del ranking internacional ¿cómo ca? ¿cómo ca? ¿cómo ca? eso es un hecho con una casa está inventando ¿cómo que está inventando? eso es un tipo de mundo es decir el franquismo terminó poniendo a España por los mismos procedimientos que hizo la Unión Soviética con Stalin exactamente lo mismo es decir Stalin tampoco fue tampoco fue un camino de rosas ¿no? Stalin pues sometió naturalmente a los planes sin que nadie se hicieron como se hicieron naturalmente y por eso la Unión Soviética llegó a ser lo que era de un país completamente tercer mundista a un país que era la segunda potencia o la tercera potencia mundial gracias a los planes se quita la de Stalin el trabajo sucio lo hizo Stalin el trabajo sucio lo hizo Franco y entonces yo creo que hay que distinguir totalmente lo que lo que Franco representó en cuanto dictador represor etcétera con la labor que hizo en cuanto al fascismo y ya terminó no se puede olvidar y estos días están recordando por ahí cosas que ya son muy sabidas no se puede olvidar que Franco en absoluto estuvo sometido al fascismo de los nazis o de Mussolini el año 42 el año 42 con motivo del desembarco en África ya en plena segunda guerra mundial Franco toma contacto con la CIA inmediatamente le ofrece todos sus todos sus territorios con objeto de ofrecerle unas plataformas para el desembarco en Marrocos porque Franco ya teme el año 52 que va a perder la guerra alemana y entonces empieza a ponerse de parte de Estados Unidos entonces el hombre Franco es que era un traidor Franco era un político que no estaba adherido a ningún partido sino que quería sostenerse sostener su grupo sencillamente y entonces él tuvo buena política porque gracias y además Franco de hecho a partir del año 42 como bien sabido fue apoyado sistemáticamente por las potencias democráticas llamadas Inglaterra Estados Unidos y Churchill por ejemplo Churchill dijo después de Yalto dijo tengo la evidencia de que la España de Franco se vive mucho mejor a pesar de que no tiene democracia parlamentaria se vive mucho mejor y tiene mucho más libertades que por ejemplo Polonia eso lo dijo Churchill y 40.000 testimonios más es decir desde el punto de vista de la política internacional el franquismo significó un aliado un aliado insuntuible de Inglaterra Estados Unidos de las potencias de las potencias democráticas frente a la Unión Soviética de Franco jugó precisamente su oposición a la Unión Soviética y este y en este juego engañó realmente a todos los demás y a todos los que estaban aquí a todos los que estaban aquí creyendo yo tengo amigos que decían yo escucho la BBC yo escuchaba la BBC porque allí es donde se enteraba de lo que ocurría y tú te enterabas que Churchill y Estados Unidos estaban dando la gasolina a los camiones Fiat que daban Mussolini ¿verdad? es decir tú te dabas cuenta de dónde estabas metido en qué cejo estabas metido y cuando y cuando las ligadas internacionales vienen de España a defender la república venían a defender el comunismo no la república la república legal y la legalidad republicana les importaba un pimiento como les había importado en la revolución del 34 bueno, termino ya le damos la le contigo la palabra a Belta al compañero usted quería replicar usted se lo ha sacado había que hacer muchas puntualizaciones a las diversas intervenciones incluida una suya que no es no es correcta pero la de lo de los dos siglos de retraso que el franquismo supuso para España no es cierto hasta los años 50 efectivamente no se recuperó lo que había sido el nivel que había alcanzado la república pero sin embargo luego gracias a la entrada de los burocratas del Opus Dei a los planes de desarrollo etcétera ¿cuándo entró? ¿cuándo entró? pues a partir del 1959 del plan de estabilización sí señor los 3 millones los 3 millones de emigrantes que fueron para la de Francia bueno los emigrantes contribuyeron no no me dudan pero bueno pero bueno si usted usted la palabra luego no hombre pero no me la quite bueno entonces yo quería en ese sentido señalar que es una exageración seguramente pues debido al propio sentimiento que que aquí el amigo Abel tiene de que fueron dos siglos de retraso hubo un retraso considerable primero como consecuencia pues de todas las destrucciones de la guerra civil y que prácticamente no se recupera hasta los años 50 luego España tuvo una oportunidad de recuperación pero por el franquismo se perdió que fuera del plan Marshall que hubiese elevado el nivel de España a cosas semejantes a las de Italia y Francia después estoy de acuerdo con que la memoria histórica es sobre todo individual lo que pasa es que claro luego esa memoria histórica individual que cada uno tiene de por sí por ejemplo leyendo mis memorias se ve claramente que yo voy describiendo todos los acontecimientos que se van produciendo en España de las que yo fui testigo y sobre esa base llego a determinadas conclusiones porque tu memoria está reflexionada claro está reflexionada sí evidentemente y por lo tanto pues yo creo que el hablar de memoria histórica en el sentido que lo va a hacer la nueva ley esta pues tiene muy poco sentido porque incluso falla en el aspecto fundamental de declarar ilegales todos los consejos de guerra que realizó el franquismo que eran ilegales no sólo por por el hecho de que se imponía una una legalidad práctica de la utilización de la de la forma sino incluso porque el ponente de cada consejo de guerra de aquellos ni siquiera había terminado el primer año de derecho como luego descubrió la oposición bueno luego querría también otra virtualización que es que que va en contra de la tesis de Pío Moa de que el primer ataque a la legalidad republicana fue fue el de el de los acontecimientos de Asturias bueno se podría uno remontar también al intento de golpe de Sanjón por 1932 pero eso es lo de menos la cuestión es que se había creado en toda Europa la impresión de que el fascismo estaba llegando al poder primero en Italia luego en Alemania y después en Austria utilizando procedimientos que eran realmente de enmascaramiento y surgió la famosa frase de antes viena que Berlín es decir antes morir matando como hicieron los las milicias socialistas austriacas que dejarse aplastar por por los fascistas o nazis si yo te pregunto en esta discusión famosa y entonces por qué se seguía aceptando la democracia es decir si las reglas democráticas daban el poder a Hitler por qué razón no se aceptaba Hitler democráticamente eso minaba la democracia entonces ¿qué quedamos? sí efectivamente pero lo que no cabe duda si había ganado las elecciones si tenía derecho a Hitler a entrar el año el año 33 en el gobierno como entró después los tres ministros famosos por qué razón no se aceptó eso si estaba dentro de las reglas democráticas era conculcar la democracia porque se preveía un golpe pero eso era una previsión completamente gratuita o por lo menos lo que había es por parte de Alemania y por eso no se justifica la actuación de Hitler así lo que era la constitución de la República de Weimar que es anterior al ascenso del nacismo al poder y realmente como consecuencia de ello los nazis se encontraron el pretexto del incendio del Reichstag que ellos mismos provocaron como lo ha demostrado la historia para darle plenos poderes a Hitler y para gobernar dictatorialmente bueno en todo caso lo que es evidente es que una gran parte de la izquierda española incluyendo los dirigentes socialistas estaban verdaderamente desconfiados de Gil Roble advirtieron al gobierno de que si entraba la ceda en el gobierno podría producirse una situación que te lo hubieran advertido que también tiene que hacer la cosa si metís a los tres ministros era señal de la evolución pero esa señal es como cuando Zapatero hace promesas electorales y luego dice como tengo que cumplir las promesas electorales por no haberlas prometido pero es que eso no es justificación advirtieron que te entraba no es justificación en todo caso lo que yo de ese aspecto si Roble no era fascista en absoluto no era fascista la decisión de fascismo que da la internacional comunista en el año 36 no encaja y además ni a la que está ni a muchos otros consideramos fascista Hitler ni siquiera fraco porque fascismo es una palabra que se utiliza hoy como equivalente de hijo de puta fascista hijo de puta pero eso es un concepto de fascismo completamente grosero de broncha gorda que no vale para nada que no vale para insultarse que además nunca aceptó gran chit dijo que el fenómeno fascista era un fenómeno específico de determinados regímenes el más italiano porque los nazis no eran fascistas tampoco eran nazis que era también peor pero no era fascista ahora hay que tener un poco de rigor el fascismo no existe el fascismo de todas formas había algunos indicios no, el proletarismo lo que decía alguien que era fraco perdona un momento antes que termino ya esta intervención con tantas interrupciones no es posible lo que había indicios de que Gil Roble por aquello de a por los 300 estos son mis poderes y manifestaciones como las que tuvo lugar en Covadonga suponía un riesgo para las instituciones republicanas y lo que hizo el gobierno no solo con la CEDA sino anteriormente con Alejandro los Rous en el denominado Bienio Negro es prácticamente demoler casi todo lo que había sido la obra diríamos de avance social y cultural de la república siempre que se tenga como avance cultural a Alberti y a estos grandes fantasmones que yo no le encuentro nada de cultura la verdad pero bueno es una cuestión de la república pero eso es un avance cultural de la república pero eso es muy subjetivo tuyo es muy subjetivo pero tanto subjetivo como tuyo claro pero está la nueva generación que surge es la generación del 27 que debía haberse denominado del 31 esto habla de serie de espectadores el teatro de la barraca lo que Marcelino Domingo fíjate que cosas hizo en el plano de la educación y la institución de la vida de enseñanza claro por favor que los intervinientes abren uno solo si es verdad tiene razón bueno pues Abel Paz quiere replicar no aquí es imposible no hombre ahora le estoy concierto ahora le estoy concierto ahora le estoy concierto ahora le estoy concierto es imposible hablar con una cuestión si están de acuerdo una cuestión porque ya es determinado ya este hombre yo le he seguido la palabra a él porque es porque se ha metido con el partido comunista y el de tarjeta él que se ha esclavo comunista y coro porque se ha afectado la palabra pero no se ocupa de eso no le no le no le puedo bueno pero ahora usted tiene la palabra yo estoy llamando ahora me he empezado entonces entonces veo que cuando este hombre habla aquí hay una cloaca que le aplaude la cuarta es que no es psicólogo no yo no lo sé no lo sabrá usted no la cuarta no lo sé a todos si no lo sabe no le va a saber si lo sabe 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 porque me lo pregunta argumento argumento pero si es que no no le va a dar argumento preguntarme a mí que es la claque hombre por favor es que es de un niño no me deja tonterías hombre es que no se puede hablar en este nivel no se puede hablar obligador queremos escuchar a los intervinientes de uno en uno pues calle usted un poco vamos a ver la réplica hay que entenderla precisamente como una relación material no formal de manera que este diálogo que han tenido los tres intervinientes es mucho más interesante que si yo les corto porque realmente la fluidez que han demostrado en su conversación tiene más interés que lo que usted está pidiendo no sea usted tan formalista hombre tranquilo que lo mejor en una conversación es la es el que yo como así segunda cuestión después de haber denunciado su formalismo ahora mismo le doy la palabra a ver lo que nos dice usted hombre a ver lo que nos dice pero de momento tiene la palabra Abel Paz que tiene el derecho a la réplica él mismo ha interpelado y no ha pasado nada porque la conversación en este momento es precisamente así tiene esta estructura y yo lo estoy contemplando de esta manera no es que yo me inhiba es que no soy formalista como usted hable usted Abel Paz sencillamente veo que tenemos muchas cosas no haremos declarado nada ni se puede aclarar la inmensa mayoría de los públicos que hay aquí y no casi me atrevería a decir de que no han escuchado pero no han entendido a este señor ha llamado un montón de cosas que yo creo que no bueno su capacidad yo me he dicho que tú no se ha disfrutado a todos y no tengo otra vez el derecho a decir lo que pienso entonces en consecuencia yo creía que íbamos a hablar de la república del franquismo los bienes o los males a mí a mí hablar con un franquista no me molesta pero lo que me molesta son los franquistas disfrazados eso es lo que me molesta yo sé que es muy difícil que nos entendamos sobre un problema que hace 70 años y siempre que lo planteamos está fresco quiere decir que todas las heridas no están curadas entonces esto es lo que me preocupa de que en España no podamos dar un paso adelante porque vamos todos atrás una grande y dos atrás y no nos movemos entonces si hay gente que quiere eso yo no ya más de 85 años ya fui a vivir muy poco tiempo y ojalá me pongan a esta noche a mí lo más muerto no me da miedo a mucha gente le da miedo a mí no me da miedo la muerte porque ya he vivido bastante y he visto bastantes cosas y no quisiera ver más las cualidades de las que he visto los 250.000 fusilados por franco esos existen yo los he visto algunos de ellos sacados los psicólogos y eso es el único cuento de la cárcel y eso lo también ha visto y por qué tenemos que ocultar toda esa serie de cosas porque tenemos que ocultar que en 60 hubo 3 millones de trabajadores que se ponían de hambre de hambre se ponían de hambre y creo que van a trabajar afuera y salvaron a Franco con los que no se mandaban aquí los grandes avances de Franco y no los ven por el juzgado los ha dejado pero ustedes a las mujeres a las mujeres que ya se ya 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 tiempan cuando ya se no quieren ni chasarse porque no van a matar mi marido las maltratadas no hay ningún país hay tantas mujeres maltratadas como la España y por qué y por qué eso es un recuerdo eso es una religión francisco eso viene de lejos las estadísticas de la gente sin falta es que las estadísticas se golpean en el mismo porcentaje mayor de violencia de género pues si no 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 yo no digo eso yo no he conocido que hablar porque hablar en absoluto no me interesa salgo perdiendo hablarlo con usted ya está pues vamos a hablar y me niego a hablar con usted así de claro pues me niego totalmente a hablar con usted porque usted no sabe hablar no sabe argumentar lanza un discurso de sus recuerdos de sus hábitos muertos y eso no es hablar yo así no dejo hablar con la gente usted primero instruyase aprenda las reglas de la discusión y entonces hablamos si no nada a ver usted vamos a ver así no se puede hablar no sirve quiere usted replicar no es imposible replicar es imposible replicar ya estoy si está vamos a abrir el turno para que el público haga sus intervenciones dos manos levantadas usted después usted muy bien hay cuatro palabras primero usted adelante quiere acercarse yo soy de la clave me ha pagado 5 euros el señor bueno o sea que todavía no pero me imagino como lo pagará será formal esto y para ahora voy a preguntar a los que no son el señor bueno vamos a ver no solo un anarquista que los anarquistas nos habla un anarquista los anarquistas en la república prohibían votar a sus afiliados a la república precisamente votaron en el 36 porque venía la represión del 34 y querían sacar a la gente a la calle la única razón las primeras levantamientos muy sangrientos 150 muertos en el alto Llobregat donde Azaña dijo que se matase a todos los anarquistas que se cogesen con las armas en la mano y nos viene a hablar de que la república iba francamente bien y que los anarquistas se han levantado con ella nos habla un comunista y nos dice esto del 34 estaba clarísimo vienen a Berlín pam 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 y eran fascistas pero resulta que esos fascistas ganaron en el 34 hicieron una fuerte represión no tan fuerte pero fuerte represión y no se aprovecharon si hubiesen sido fascistas que hubiese hecho Hitler que hubiese hecho Stalin si gana si gana unos señores que se habían subredado contra la realidad republicana hay que tener en cuenta que la acera tenía 120 diputados y el PSOE que era el que más tenía de esquina tenía 65 o sea que había sido una goleada o sea que y resulta que me habla que eso estuvo bien y no se arrepienten de eso la república lo que dice el profesor mucho mejor que yo fue un desastre o sea fue una cosa que tenía todos muy buenas intenciones la prueba que Unamuno, Pio Baroja Ortega, Marañón Pérez Ayala pam 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 todos eran en el 18 de julio del 18 de julio después casi todos fueron contra el 18 de julio pero en ese momento era eso y yo ya te quiero muy bien es que tiene la palabra primero el señor presidente si te se venga es una cosa muy sencilla porque no forma parte del debate estrictamente es simplemente por ilusiones el gobernador se dirigió hace un momento a mi diciendo que realmente me acusaba de formalista porque en dos ocasiones había solicitado que el gobernador interviniera para que los intervinientes para las personas que estaban que los intervinientes pudieran expresarse de una manera que pudiera ser más inteligible tengo la sensación yo percibía que en algún momento podría parecer como una es una sensación personal de gallinero y yo perdía que las personas se pudieran expresar de una manera que pudiera ser entendido por el público no me parece descabellado este planteamiento que acabo de hacer porque los propios intervinientes en más de media docena de ocasiones acusaron a los otros participantes de que no se les estaba dejando expresión me parecía que era un momento más de lo que estaba ocurriendo y por eso levanté la guau para decir lo que acabo de decir en primer lugar yo no voy a iniciar ni la república ni a ningún partido político que sea político no milito ningún partido político por lo tanto soy político aunque vote en todas las elecciones como debo votar hay una cosa fundamental hay una cosa fundamental si de las personas que estamos aquí todos los que hemos cumplido 70 años creo que tendríamos 70 opiniones diferentes historias diferentes que contar me parece por la sencilla razón de que cada uno hemos vivido una vida totalmente diferente y yo creo que venía aquí a escuchar algo nuevo pero no hay mucho que escuchar estoy de acuerdo totalmente cuando dice que el francismo el golpe de estado de Franco nos retrotrayó no lo sé si a dos siglos si a 50 años y por qué digo 50 años porque cuando celebramos las primeras elecciones en este país y tenemos oportunidad vemos que en el parlamento español se sientan unos parlamentarios que habían sido sustituidos en el año 36 vemos cuando se intenta implantar el aborto se dice no, no ¿qué sistema? el americano el inglés alguien dice no, no el que tenía España en el año 34 cuando se trata el divorcio idem de idem lo que se había aprobado en el año 34 pero bueno entonces vemos que concretamente yo tenía un amigo que me va para el año el hambre y yo le decía a él ¿cuál fue el año el hambre? Manolo y él me decía el 41 digo qué suerte tuviste yo pasé el hambre hasta el año 55 creo que el año cuando acabaron el racionamiento en el año 52 comíme el primer bocadillo porque lo pude comprar hasta entonces no pude comprar el mismo bocadillo por lo tanto si contamos del 36 a 52 fueron 16 años es difícil hablar de esto yo los señores intervinientes anteriormente he tenido la oportunidad de que en la posguerra pudieron ellos vivir una vida o buscarse la vida pero gente con gatos de 13 o 12 años no tenía muchas oportunidades de vivir en el racionamiento y en el estraperro por ejemplo eso es lo que verdaderamente y verdaderamente ¿por qué se retortan en los 50 años como decía mi primer interviniente? bueno porque se fueron fusilados desterrados encarcelados cientos miles y miles y miles y miles de profesores que esos profesores fueron a suplentar otros países que se beneficiaron de la enseñanza de esos profesores eso que se nos estudió y estoy totalmente de acuerdo cuando dice que la universidad y quisiese que el señor bueno me lo contestase se generan anualmente miles y miles y miles de analfabetos ¿y por qué digo analfabetos? pueden saber mucho de una materia pero desde luego no saben de verdad no tienen la filosofía que dice el señor bueno que tenían que tener por lo tanto creo que en este momento hay un periódico matutino gratuito que creo que en estos momentos es el que embarca la pauta y que la gente está leyendo el resto de la prensa se ven quemarla casi toda perdonen gracias sí, primero allí si quiere acercarse sí sí, voy en el lado tengo una pregunta para cada uno muy bien y procuraré ser no demasiado extenso sí, sí, sí no, sí tampoco no, es igual no sé si me oyen bien o no no, no, no sí, sí no, no la pregunta es más cómoda tengo una pregunta para cada uno Alasso ya lo conozco hace mucho tiempo de la época de Elías Díaz en la facultad y bueno de aquellas épocas de aquellas conferencias del crausismo y demás evidentemente quería preguntarle que él es muy romanista y como tal no estamos en un retroceso parece que vamos a un yus gentium derecho de gentes vamos a un el derecho civil y o sea como que cada comunidad va a tener los privilegios y distintos distintos derechos o sea el derecho de ciudadanía ¿quién lo va a tener? aparte que por parte de la izquierda evidentemente yo siempre pensé que la izquierda aparte de solidaria era internacionalista tengo mi propio concepto de que la guerra civil se perdió por el pacto que como muy bien estudió un periodista de aquí el pacto de Santoña se perdió por ahí y se perdió porque evidentemente había que conservar la industria vasca y por otra parte había que conservar la industria catalana porque a mí lo que me choca es que en el momento que cae el frente del Ebro ¿dónde estaba? no voy a decir CIO voy a decir los partidos aquellos catalanistas de derechas de aquella época fue caer el frente del Ebro y en un mes cayó toda Cataluña ¿dónde fueron? ¿qué pasó? la industria catalana atestó y permaneció ¿qué pacto hubo ahí también? eso para el señor Blasso para el señor Abel Paz comparto cantidad de cosas con usted no comparto el que la juventud de hoy día seamos más ignorantes he leído a Diego de Santillán el de Nosaña y otros muchos más yo me acerqué al anarcosindicalismo al movimiento libertario a través de la editorial ZIX evidentemente tengo y evidentemente los considero los grandes perdedores pero los grandes perdedores en la guerra y en la democracia no les ha sido restituido su patrimonio evidentemente la CNT tenía un gran patrimonio y por otra parte que si era su opinión en cuanto a a inciso a mucha gente le tocó una trinchera y le tocó un sitio porque le tocó porque dependiendo de donde estaba le tocó en un sitio o en otro porque había incluso hermanos que estaban uno en cada lado por otra parte hay otro tema yo quisiera su opinión en cuanto a Ángel Pestaña y el partido sindicalista y en cuanto al señor Bueno evidentemente compartir totalmente su concepto de memoria histórica a mí me parece estupendo que donde haya que se sepan cuatro fusilados que se levante un monolito me parece debería de ser lo mínimo vamos lo mínimo y a partir de ahí aparte de compartir el concepto de memoria histórica si quisiera preguntarle al señor Bueno el concepto de historia concatenación de hechos y justaposición de hechos muy gracias pues José María Lasso si quieres bien tal y como el amable interviniente nos ha planteado algunas cuestiones a mí creo que la que más me atañe es la de la denominada traición de Santoña que mucho antes de publicarse el libro aquí de un periodista asturiano ya lo había recogido muy ampliamente el historiador Antonio Ramos Oliveira sobre la capitulación de Santoña demostrando pues que dentro del campo republicano no había una auténtica integración por los por una parte por los nacionalismos y por otra pues lógicamente también por otras discrepancias políticas pero en lo que se refiere a las de los nacionalismos hay que tener en cuenta que Indalecio Crieto siendo ministro de defensa ordenó pero orden tajante volar no solo los puentes de Bilbao sino la industria pesada de Bilbao que no se cumplió en absoluto y lo que es evidente es que si se contrasta la actuación de Madrid conteniendo al fascismo con la de Barcelona que prácticamente pues no ofreció resistencia al avance franquista pues es también una consecuencia del nacionalismo catalán y yo ahora acabo de de publicar primero en en un periódico que se llama Oviedo de Diario que si a alguno le interesa se lo puedo dar y también se lo di también eh eh se publicó también en la Nueva España un artículo que se llama dos líneas políticas con budistas eh contrapuestas que es considerar que el partido comunista de Asturias ha incurrido en un nacionalismo eh totalmente infantil y romo que le lleva prácticamente pues a primero con esa alianza taran asurda del el bloque de izquierda por Asturias que son cuatro atos y después le lleva a una concepción federal del partido comunista eh y no a la concepción federal que que es la verdadera yo realmente considero que cuando yo ingresé en el partido comunista el 18 de marzo de 1947 va a hacer 60 años yo fundamentalmente lo hice ingresando en el partido comunista de España sin ninguna variante ni nacionalista ni regionalista ni vasca ni asturiano porque creo que eso va en contra del internacionalismo propio del marxismo y porque además pues acaba prácticamente pues hundiendo todas las posibilidades de de recuperar lo que fue en la época más gloriosa del partido comunista de España no cuando alguien hablaba del partido no se preguntaba de qué partido todos daban por por sentado que era el partido comunista de España que era el único que existía el único que actuaba y eso yo creo que un gran peligro para no sólo para los comunistas para los socialistas para los republicanos e incluso diríamos hasta hasta los federalistas moderados es el del nacionalismo y el nacionalismo hay múltiples ejemplos históricos como por ejemplo la desintegración de Yugoslavia que llevaron a Yugoslavia a la ruina después que había logrado Tito pues una total integración y armonía entre las distintas etnias que allí coexistían esto lo tengo yo muy muy bien detallado en un artículo publicado en el basilisco que se titula la tragedia de Yugoslavia muy bien Abel Paz sobre Pestaña le ha preguntado ¿Quién sería de Pestaña? Pestaña es un pequeño millón un militante de la CBT que evolucionó eligió la vía parlamentaria y antes cuando la gente la tierra tuvo cuatro ministros el reingresó la sed porque consigaba que su su visión no sabía como sabía como había había sido compartida y eso es todo el partido sindicalista era cuatro gastos del partido sindicalista ¿qué quieres que te diga? una interpretación política del arcosindicalismo que no aceptaba la participación en la vida política él sí la aceptó Ángel Pestaña la aceptamos todos la aceptamos todo lo que pasa y todo con variantes no, pero se solía dar predominancia dentro del arcosindicalismo a la acción directa frente a la acción política eso es lo que has contado claro pero una de las cuestiones que sí que aprovecho es para rectificar de ti de lo que has dicho de Durruti de Durruti Durruti no Durruti nunca jamás volucionó la palabra se lo volucionó pronunciamos a todos menos la victoria nunca jamás yo soy de prácticamente yo no sé si pronunciaría la frase pero prácticamente está considerado que las razones principales por las cuales Durruti llegó a ser tan popular estaba en que admitía en ese sentido el renunciar diríamos por lo menos de inmediato a los procesos revolucionarios porque lo urgente era ganar la guerra lo urgente era ganar la guerra pero lo urgente era entender que era uno de los problemas uno de los padres que se va a hacer y la CBT en el momento una guerra no tiene un sentido transformador en un sentido social no tiene sentido matarse por matarse lo que digo un sentido y entonces los alarquistas entendían que guerra y revolución era la misma cosa pero había que priorizar uno a otro la priorización estaba esa y el auxilio que está ese es que todos nos estamos pegando unos y otros la priorización lo que pasa es que el partido comunista como aliste ha citado aliste tú eliste una de las peores cosas que hizo aliste puede destruir las colectividades a la revolta en eso estoy de acuerdo pero fue una trampa que le tendió Indalecio Prieto porque Indalecio Prieto le nombró para ir precisamente a suprimir el Consejo de Aragón y por lo tanto las colectivizaciones que eran muy interesantes las que realizaron los anarcosindicalistas aquí en Aragón aunque a veces se pasaban y y y a los campesinos les les creaban verdaderos problemas pero bueno los problemas los problemas se creen se creen con la lucha y en la práctica y haciendo cosas si no haces cosas no creas problemas nunca comprendes el problema está en que había 47 de pico colectividades por razones históricas Aragón la propiedad estaba bien repartida y el colectivismo agrario ya este el colectivismo agrario como se llama el colectivismo agrario y el colectivismo agrario que no sabe lo que dice en ese aspecto no sabe lo que dice dice había colectividades que se crearon donde la semente no existía pues que en la ciudad se crearon por nuevas condiciones de tierras las tierras no había no había latitudistas las tierras eran pedazos de tierra que se habían hecho por los pueblos por caravientos por hostias y había que atar pues todo todo un día como muros y entonces ocultar todas las tierras era más sencillo que cultivaban tierras individualmente y como en realidad la gente vio que era el colectivo agrario que practicó la sed en Aragona era factible y era bueno la gente lo aceptó ahora llegó allí el mister un regalo envenenado que le hizo un regalo envenenado que lo sufrió siempre y lo defendió siempre no no él hizo una crítica y una autocrítica de su actuación no 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 estaba documentado la vieja memoria la vieja memoria que está hecha ahora ahora no antes que se muriera no hasta mucho ahí como es él siempre que yo sacó el ejemplo de los jabones y todo pero ya es barbaridad el caso es que los registros durante la guerra pusimos todos hicimos cosas para cambiar el mundo para ser el mundo más feliz más tranquilo si hicieron películas y un montón de cosas el partido comunista que son los que pierdan tiros y lo que ha citado el quinto crecimiento si todo lo mismo pues se trupan con la rueda de cuatro días si hubiéramos sido todos que esperan tener un ejército bueno para ser para el barco no porque no se esperaba nada se luchaba y al mismo tipo se organizaba está confundido en eso no no pero el caso es que a los 24 el 24 de julio ya la industria que hagan ya salieron las primeras voluntas para la gente iba a comer el problema de comer no de comer ahora es fácil hablar porque más o menos la gente va comiendo como puede no todo pero entonces una subvención como aquí yo vi y como espacio verde y así comprender como un barcelona una ciudad de un millón de habitantes donde el agente la calle se le derrota en 12 horas se le lo ha reconocido la acción de los de los sindicalistas en barcelona fue decisiva para aplastar la suburbación y por eso allí murió uno de los hermanos ascaso luchando contra y y y y yo no quisiera ahora más sacado el gobierno está escrito no hay que ver Bueno, yo voy a ser levitísimo. Me ha preguntado que si la historia debe ser una juxtaposición de hechos o una concatenación. Hombre, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es una concatenación. Lo difícil es que hay muchas formas de concatenar. Esa es la cuestión. De manera que es una concatenación, pero con eso se dice prácticamente nada. Bueno, ¿hay otra palabra? Adelante. ¿Quiere acercarse hasta el micrófono? Yo creo que me escuchan todos. Yo veía las circulares que enviaba el quinto regimiento a los milicianos en el frente y los había en un prago. O sea, yo hablo alto. Me voy a referir al ejército solamente, porque esto es muy extenso. Yo conozco la historia de España como cualquier historiador y lo demuestro con cualquiera. Individual y colectivamente. Me da igual. Por ejemplo, cuando estalló la guerra, por ejemplo, los mandos militares que se sublevaron y los que no se sublevaron, habían jurado todos la constitución de la república. El ejército era una institución al servicio del pueblo, sometido al poder político. Nada de aventuras de salvadores ni caudillos. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con Franco después de la sublevación? ¿Qué pasó con el jefe superior del ejército de Marruecos, que era de la misma categoría de Franco? ¿Qué pasó con el general de la segunda región militar, Sevilla, que era un general de división también? ¿Qué pasó con el general de la sexta región militar de Burgos, también de división, el general Baté, por cierto, de mucho prestigio? ¿Qué pasó con el general de la séptima región Valladolid? ¿Y qué pasó con el general de la octava región? Solamente eso, analizar eso. ¿Qué pasó? Porque dentro del ejército eran todos compañeros, habían jurado la misma constitución, habían estudiado en la Academia de Toledo, y viene el final de cada uno de esos cinco generales y del caudillo. A ver, ¿qué diferencia establecen ustedes? Lo digo para todos, porque aquí hay que explicar la historia tal como es. En el ejército fue donde ocurrieron las cosas más graves. Por ejemplo, cuando la negociación, que fueron unas comisiones desde Madrid a Burgos, que creían que iban a tener un recibimiento bastante bueno porque habían sido compañeros en la Academia. Y, por ejemplo, Franco se mostró durísimo. No los admitió ninguna negociación, ni mucho menos. En Madrid, por ejemplo, que no fue ocupado, que fue una derrota para el ejército nacional, que decía. Por ejemplo, el general, el coronel Prada, que había estado aquí en el norte de España, un coronel del ejército popular de la República, que siguió fiel a la Constitución, dialogó con el teniente coronel Ríos Capapé, para que fuera una entrada pacífica en Madrid, y no hubiera más bajas. Y luego el embarque en el ejército popular de la República, que eso es otra historia aparte, porque yo, por ejemplo, explicaría aquí, por ejemplo, la batalla de Brunete, en el aspecto político y del militar, que ahí ocurrieron muchas cosas y nadie las dice. Por ejemplo, luego la batalla de Teruel también, y luego la batalla del Ebro, Enrique Castro Delgado, Tagüeña la Corte, dos comunistas que no estaban sometidos, por ejemplo, ni eran papanatas al servicio de Moscú, que fueron uno de los que crearon los propulsores del quinto regimiento, eran personajes importantísimos. Y cuya la guerra fue que truncó sus carreras políticas, porque esos señores querían hacer algo bueno en España, modernizarla, y que acabara la miseria y la opresó. Simplemente eso. Esta sería la última intervención. Yo quiero decirles... ¿Quiere usted intervenir? Sí, pero... Lo hago, lo hago. Quiero decirles que el movimiento nacional no fue contra la República. Aquí tengo el boletín oficial de la provincia de Oviedo, donde se declara el estado de guerra, y el coronel Aranda decía que, vista la dejación de autoridad ante los manejos de los enemigos de la República y de España, empezaba así y terminaba. Y que dicto para la seguridad de las personas honradas y la salvación de la República. Y esto está aquí. Y nadie me lo puede... Yo que sí, los soldados serían dictados de la República. En el ejército nacional, el ejército español, en el ejército nacional, había muchos republicanos. Estaba el coronel Aranda, el general, varios generales estuvieron, eran republicanos. La represalia, o la memoria histórica. La memoria histórica solo se habla a partir del primero de abril del año 39. Después, anteriormente, no se habla nada nunca de las represalias. Las represalias las hubo en Casas Viejas, aquí en el 34, y fueron de la República. Las represalias de la República. Y a la República del ejército republicano, que por cierto, en ese ejército republicano estaba el capitán, Rodríguez Lotano, que es el famoso abuelo del que hoy es presidente, por desgracia, de España. Hablaba, o hablaba este señor, no sé cómo se llama, ni me interesa, hablaba de dos siglos de atrasos en España. Pero si es que, con el franco, España llegó a las cotas que jamás se había pensado. Llegó a la novena potencia industrial del mundo. Llegó a la novena potencia industrial del mundo. Aquí lo tenemos mañana mismo. Mañana a los 68 años, que fundó la ONTE, la Organización Nacional del Ciego de España. Ahí está. Hasta entonces, los ciegos vivían mendigando. Después, sabemos hoy cómo viven los ciegos. Hizo la Seguridad Social. La Seguridad Social, que fue para todos los españoles, para todos. Antes del movimiento, el obrero trabajaba hasta que ya no podía más. Y se marchaba, tenía que marcharse o a las hermanitas de los pobres, o a vivir con algún hijo. O después, con la Seguridad Social, tuvo derecho a su retiro. Tiene, hablamos de, hoy se habla tanto de la falta de agua en España. ¿Quién hizo? Hizo 515 embases francos durante su mandato. 515. Si no los hubiera hecho él, ¿qué sería hoy de España? ¿Qué sería de España? Tendríamos que llevar nosotros, los asturianos, alguna botellina de agua para que los de Madrid para abajo pudieran... Hizo los regadíos, las carreteras, todo. Fue una forma de que se subió España a tal momento, a tal altura, que jamás se pensó. Ni hoy todavía se logra. ¿Qué se hizo hoy de la Seguridad Social? Después del año 66, ¿qué se hizo de la Seguridad Social? Nada, en absoluto. ¿Qué se hicieron de regadíos, qué se hicieron de embalses, de tantas y tantas cosas que no hizo? Ninguna. ¿Qué hizo la clase media? La clase media que hoy es la que progresa en España. Fue gracias a Caudillo. Caudillo fue quien hizo la clase media. Y gracias a esa clase media no estamos hoy ya otra vez en guerra. Porque parece ser que a este gobierno lo que interesa es hacer otro 36. ¿Por qué se perpetuó en el pueblo? Porque nos interesó a todos los españoles. No, perdón. A todos, a todos. Porque hasta que él murió, ¿quién se recordaba en el año 75? Le rojo, le rojo, le rojo, le rojo a todo el final. Y lo saca a este presidente del gobierno que lo tenemos ahora. Hasta el 12 de la noche. Bueno, le damos la palabra a Miguel Ángel. ¿Usted ya ha terminado? Sí, sí. Muy bien, Miguel Ángel, ¿me quieres acercar? Y esta es la última del tercero. Después de esto, cerramos la sesión. Me cuesta un poco expresarme porque no tengo algunas cosas claras, pero hay algo que me mueve a decir algo y me gustaría decirlo. En primer lugar, de alguna manera me siento agradecido a las tres personas que están aquí. Profundamente agradecido. Porque sé que los tres a su manera han luchado por entender algo que es muy difícil de entender, por aceptar algo que es muy difícil de aceptar. No concuerdo con los pensamientos de los tres, con algunos más que con otros, concretamente, ¿no? Es triste pensar que cada uno habla de la feria según le fue, lo que es el darwinismo, ¿no? Porque es un poco, para mí coinciden las dos ideas. Es triste pensar porque a mí me produce tristeza porque es un desencuentro del ser humano con su semejante. Básicamente es eso, que el más fuerte sobreviva y el que no, no, es triste. Y a veces es inevitable hablar de la feria según te fue. A veces es inevitable. Es diferente lo que puede decir el señor Gustavo Bueno, que tiene unas características personales, que se desenvolvió, que nació en una familia determinada, que se desenvolvió en el franquismo, sobrevivió como pudo y se buscó su sitio. Es diferente que el señor Abel Paz, que lo sufrió de otra manera, o que el señor Lassoquet lo sufrió de otra manera. Más concreta, más dura, por nacer de una familia jornalera, por una serie de cosas. Es muy diferente que hablen igual. Pero la lucha yo la veo en los tres. Y por eso lo agradezco. Pero quería decir algo que creo que tiene que ver con una amplitud de miras sobre el ser humano y sobre lo que podría ser el ser humano. Y en ese punto, nosotros en Barcelona estamos haciendo ahora mismo un ciclo de la recuperación de la memoria, le llamamos recuperación de vivencias de la revolución. Porque la guerra, por muy justa que sea la lucha, es fascista. La guerra es fascista. La muerte es fascista, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, la muerte de un ser humano a otro ser humano es fascista. Desde mi punto de vista. No, no hay punto de vista. Es una puta de rigor. Es una puta de rigor. ¿Pero ser más mate al grosero humano? Bueno, yo sí. Se falta de rigor. A mí, bueno. Más rigor, por favor. Más rigor. Más rigor. Más rigor, sí. Imagínese, por favor. Yo, yo... Eso parece una monjita, hombre. Bueno, bueno. Vamos a ver. Yo estoy agradecido a un planteamiento que se hizo en la guerra civil, que no es que se hizo en la revolución, que aportó cosas de apoyo mutuo entre el ser humano, de cooperación que ha sido prácticamente única en la historia. Y en ese punto estoy absolutamente agradecido a toda la lucha que se hizo en ese sentido, de cooperación, de colectivizaciones, que se está dejando callada desde la recuperación de la memoria histórica, desde toda la parte gubernamental y tal, se está dejando callada y desde luego desde la parte más de derechas. Es un poco las dos cosas que quería. Yo una pregunta del Paz, no al final. Dice que hubo 3 millones de hambrientos en el año 41-42. ¿Cuántos millones de hambrientos hubo en la República? 60, 60, en los años 60. Bueno, pues ¿cuántos hubo en la República? Más a mi favor. ¿Claro? Y luego lo del ser humano que decía este amigo, que Miguel, también usted colaboraría con el islamista que puso las bombas de la 11M o la ETA. Estoy diciendo que la muerte de un ser humano por otro ser humano me parece un hecho. Un hecho infable. Un hecho infable. ¿Y esa defensa propia? ¿Qué fascista y no populista. Un principio. Bueno, que damos por terminada estas decisiones y emplazamos a otro próximo tema. Muchas gracias. Gracias.